Hacemos mucho su permanencia en este Congreso Nacional de Metodología y Enseñanza al Derecho. Les pido por favor, si nos incorporamos otra vez a nuestros lugares para continuar con la siguiente mesa de discusión. No sin antes, antes de iniciar en esta mesa titulada la Mesa 11, Enseñanza al Derecho en la Globalización, me gustaría agradecer a quienes también permanecen con nosotros por la videotransmisión que se está haciendo de cada una de las mesas que se encuentran en este auditorio. Para mí es un gran honor que me hayan invitado a moderar, pero también a presentar el comité organizador, a quien felicito desde luego por todo su arduo trabajo y que ya está a punto de culminar. Y voy a presentar a nuestra primera ponente también, algunos de los ponentes se irán integrando a la mesa conforme vayan llegando. Entonces, afortunadamente el orden que tenemos de las presentaciones sí nos da para continuar con el programa, porque precisamente la doctora Rosa Merlín Rodríguez es la primera expositora a quien tengo el agrado de presentar. Ella actualmente se desempeña como profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y al Centro de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También se ha desempeñado como secretaria técnica de la División de Estudios Profesionales de la misma institución y como investigadora independiente en temas de derecho y relaciones internacionales. Es maestra en Derecho, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también cuenta con estudios de Derecho por la Facultad de Derecho, todos aquí en la UNAM. La doctora, la maestra Rosa Merlín va a hablarnos de la enseñanza del derecho en un mundo globalizado hacia un nuevo modelo educativo. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Quiero agradecer al doctor Cáceres Nieto por la confianza. Él fue mi profesor en posgrado y le tengo un gran cariño. He aprendido mucho de él y agradezco a los presentes de la mesa y también a los asistentes. Mi mesa se titula La enseñanza del derecho en un mundo globalizado hacia un nuevo modelo educativo y considero pertinente hacer la siguiente pregunta para poder dar inicio a mi ponencia. ¿Hasta dónde el modelo de enseñanza tradicional del derecho nos puede permitir avanzar hacia un nuevo modelo educativo? Como bien sabemos, el derecho tiene como sentido y parte de su espíritu la defensa de la justicia o buscamos idealmente esta justicia y mantener un orden social. Es muy ideal, pero como abogados, ¿qué estamos haciendo para lograr este fin? Entonces, por eso me hago esta pregunta que la podemos observar en la presentación. Y hago esta pregunta porque tradicionalmente la enseñanza del derecho se caracteriza por ser una enseñanza muy centralizada, poniendo al docente como centro de la enseñanza-aprendizaje. Y esto se debe a que tiene su influencia en el derecho romano y esto ha permeado planes de estudio, programas y las facultades y escuelas de derecho lo han adoptado. Pero también en el proceso de enseñanza-aprendizaje esto se ha adoptado y los alumnos han jugado un papel muy limitado, muy pasivo y el catedrático es el centro de esta enseñanza-aprendizaje, donde el catedrático tiene la verdad absoluta del conocimiento y el alumno solamente recibe eso que el docente va e imparte, lo cual es bastante peligroso y creo que es necesario cambiarlo. Al menos en la facultad de derecho de la UNAM, si recordamos, tenemos un escaloncito donde el docente da la cátedra, donde el docente da la clase y físicamente esto también manifiesta autoridad y en cierto aspecto el profesor está por encima de los alumnos, lo cual considero es pertinente cambiar si queremos realmente buscar un nuevo modelo que permita que el alumno pueda ir construyendo sus conocimientos. También es importante resaltar que como profesores de derecho, en la mayoría somos más prácticos que teóricos y ahorita vamos a ver algunas cifras. Muchas veces no contamos con la preparación pedagógica y didáctica en la enseñanza del derecho, lo cual también es preocupante porque seguimos repitiendo los modelos tradicionales de enseñanza y seguimos impartiendo la clase tradicional sin métodos didácticos y el alumno sigue ser sin sujeto activo y constructor de sus conocimientos. Entonces, habrá que, creo yo, transitar de esta concepción tradicional, que la podemos ver ahí donde el profesor es el sujeto activo y los alumnos solo son receptores, a una concepción moderna donde el alumno va a construir sus propios conocimientos. Y esto es importante porque actualmente en el mercado laboral se exige una serie de competencias a los egresados de la carrera de derecho, es decir, tiene que ser competitivo y habría que preguntarnos si la carrera de derecho con los planes y programas de estudio le están proporcionando estas habilidades, estas competencias. ¿Por qué? Porque si solo transmitimos información, normas, doctrinas judiciales que ya están sistematizadas y únicamente el alumno tiene que aprenderlas, entonces, ¿cómo va a enfrentar a este mercado laboral que está en un contexto globalizado donde las exigencias y las demandas de habilidades y de competencias son cada vez mayores? Entonces, a esto se enfrentan los estudiantes y egresados de la carrera de derecho. Aquí tengo algunas estadísticas a propósito del Día del Abogado del 12 de julio y es importante hacer referencia a estas porque nos va a permitir ver qué pasa con los que estudian derecho y cómo se van colocando en el mundo laboral. Por ejemplo, de cada 100 abogados, 62 son hombres y 38 mujeres. Ahorita vamos a ver las gráficas y estadísticas que nos da Inegi. En cuanto a los abogados que ocupan estos puestos en el país, pues vamos a darnos cuenta que la Ciudad de México es la que ocupa el primer lugar, después el Estado de México y en tercer lugar, Jalisco. También es importante resaltar que la edad promedio de estos ocupados es de 39.5 años y el promedio de escolaridad de los abogados nos va a impresionar un poco porque el 90.3% tienen licenciatura y en 9.2 maestría y se reduce así drásticamente a doctorado un 0.5%. Y esto es importante porque en maestría, en doctorado, pero sobre todo en maestría, adquirimos una serie de habilidades pedagógicas y didácticas para poder enseñar el derecho de una forma distinta. Y nos damos cuenta que tenemos más bien más licenciados que se dedican obviamente a cuestiones prácticas. Aquí tenemos la distribución geográfica, donde se concentran los ocupados y lo que comentaba la Ciudad de México es la que se lleva el primer lugar, después el Estado de México y Jalisco. Ahí lo podemos ver claramente. Y aquí esta cifra que les mencionaba, el porcentaje que ocupan hombres y mujeres a nivel licenciatura, maestría y doctorado. En licenciatura, pues las mujeres llevamos la delantera, pero ya en la maestría reducimos significativamente nuestra participación y en el doctorado prácticamente es casi invisible poder percibirlo, lo cual también es preocupante. Ante estas cifras y datos que he dado, creo que es importante relacionarlo con el punto siguiente. Tenemos un gran porcentaje de abogados, es una de las carreras más demandadas en el país y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las universidades públicas no se dan abasto con la demanda que hay frente a la carrera de derecho y han venido las escuelas privadas, pues a apoyar un poco esta alta demanda, porque no todos pueden entrar a una escuela pública a estudiar derecho, lo cual ha generado una proliferación de escuelas de derecho. De acuerdo a una investigación del doctor Miguel Carbonell, que me parece interesante retomar, en su investigación arrojó que se estima que estas instituciones privadas de derecho cuentan con 255 mil estudiantes en general y el 98% son de escuelas privadas. Por ejemplo, en la facultad de derecho, durante el ciclo escolar 2013-2014, de cada cinco estudiantes que demandaron la carrera, solo ingresó uno. En el ciclo escolar 2015-2016, de cada cinco estudiantes que demandaron la carrera, también ingresó solamente uno. Entonces, es importante tener en consideración estos datos, porque por eso las escuelas privadas han tomado un papel importante. Pero lo realmente preocupante no es que las escuelas estén tomando el papel para los alumnos que no logran ingresar a la UNAM, lo preocupante es que están enseñando estas escuelas privadas. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, una comparación de la facultad de derecho de la UNAM con una escuela privada y vamos a ver que es alarmante lo que vamos a encontrar. Las entidades que tienen más escuelas de derecho son Estado de México con 194, Veracruz con 133, la Ciudad de México con 131, Puebla con 102 y Jalisco con 90. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que el crecimiento de escuelas privadas de derecho es exponencial. Y si lo comparamos a nivel internacional, en países como Alemania, por ejemplo, cuenta con 44 escuelas de derecho, menos que en Guerrero, España 73, menos que en Guanajuato y Canadá 21, menos que Nayarit. Entonces, lo cual nos podría indicar que quizá haya algún vacío ahí legal para definir los elementos que debe tener una universidad o que debe cumplir para que puedan impartir esta carrera de derecho. Aquí está la comparación que les decía, espero que se pueda ver, pero es importante hacer referencia, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UNAM nos muestra este cuadrito de la investigación del doctor Carbonell que en la Facultad de Derecho la licenciatura dura cinco años. La otra escuela de derecho que se llama Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas dura tres años, o sea, se quitan dos años. En la licenciatura en Derecho en la Facultad en Derecho en la UNAM tenemos sistema escolarizado, universidad abierta, a distancia y en este centro de estudios únicamente tienen escolarizado, no escolarizado un día a la semana y próximamente se abrirá a distancia. En las obtenciones de titulación en la Facultad de Derecho sabemos que se han incorporado nuevas opciones para titulación, pero sigue predominando en cierto aspecto la tesis, el examen profesional y otras opciones de titulación que tenemos. En el Centro de Estudios Superiores tenemos que prevalece más, por ejemplo, el informe sobre servicio social, sobre experiencia profesional, examen general de conocimientos, méritos académicos y casos prácticos. en los requisitos de titulación en la Facultad de Derecho son prácticamente los mismos que en el Centro de Estudios Superiores, sólo que en el de la Facultad de Derecho se exige, por ejemplo, el idioma, que en el Centro de Estudios Superiores no está. Es decir, sí hay una diferencia, creo yo, significativa. Pero además podemos ver que también de 1970 a 2015 se han expedido aproximadamente 563 mil 11 cédulas profesionales a egresados de la carrera de Derecho y también en 1970 se expedía una cédula para abogado por cada 40 mil 869 habitantes y en 2010 se expidió una por cada 3 mil 428. Es decir, sí ha habido un incremento exponencial para otorgar las cédulas profesionales. Entonces, pues esto nos lleva a pensar que en efecto ha habido un incremento apabullante de escuelas de derecho, pero habrá que preguntarnos si están cumpliendo realmente con los requisitos académicos de otras universidades formales de prestigio como la UNAM o la UAM. Entonces, habría que preguntarnos ¿por qué? Porque probablemente estamos o están sacando simplemente licenciados de Derecho Express, que sí tienen los conocimientos básicos o muy especializados en ciertas materias, pero dejan por una parte quizá la parte de metodología jurídica de investigación o de otras materias que son relevantes en la formación de un abogado, porque no solamente basta con tener una serie de conocimientos especializados, es decir, nuestra formación como abogados debe ir más allá. Y justo puse esto del caso de Florence Cases, porque habría que preguntarnos ¿cómo estamos enseñando a los abogados a razonar, a pensar, a resolver problemas jurídicos? Y creo que desde ahí es importante hacernos estos cuestionamientos. También les comento que de acuerdo al observatorio laboral, la abogacía sólo se ejerce en un 68.4% y aquí habría que también replantearnos cuáles son las materias claves para destacar en el mercado laboral en este contexto de una sociedad globalizada que es muy exigente. Yo creo que es importante que si bien los programas de estudio de derecho tienen una serie de conocimientos especializados, también hace falta que los alumnos sepan quizá o tengan algunas materias sobre cómo tratar a un cliente, cómo enfrentarse a un cliente, cuáles son los procedimientos disciplinarios y sanciones o cuál es el código de ética de los abogados, creo yo que también es importante que lo sepan para que no incurran en algún tipo de responsabilidad o negligencia. Pero bueno, este tipo de materias prácticamente no se imparten, creo que ahí hay un pequeño vacío y traigo este modelito porque creo que es importante que se tomen este nuevo enfoque de enseñanza el derecho porque los conocimientos que adquieren los alumnos son básicos y necesarios para la práctica jurídica y nosotros como docentes o investigadores también tenemos que incorporar estos conocimientos en la docencia, en la investigación, pero sobre todo incorporar la cuestión de la didáctica y de la pedagogía jurídica. Si no, entonces creo que ahí dejaríamos como un elemento vacío. Ok, entonces aquí la pregunta es ¿como educadores somos conscientes de las demandas de este nuevo contexto globalizado para los planes en los sistemas educativos? Entonces creo que es importante que nos replanteemos esto o si es necesario cambiar nuestras prácticas. Entonces, yo considero que es importante el modelo de competencias para que se incorporen los planes y programas de estudio de derecho. No estoy en contra de eso, pero creo que también debemos incorporar una serie de valores y cito y traigo al maestro Ignacio Burgoa de su obra El Jurista y el Simulador donde él considera que un verdadero abogado pues debe ser un individuo libre, auténtico, veraz, con valor cívico, honesto y con un profundo sentido de justicia y conocedor del derecho. Es decir, no sólo basta formar abogados muy especializados en diversas materias, también hay que incorporar esta parte de valores, de ética para que pueda competir, además de estas competencias que tiene que ir adquiriendo y que debemos adherir. Ya casi termina mi tiempo. Entonces, considero importante que para que los alumnos puedan incorporarse adecuadamente a este mercado laboral, pues puedan adquirir una serie de habilidades, de destrezas, actitudes vinculadas a la educación universitaria, al mundo del trabajo y también algunas competencias específicas para ejercer la profesión jurídica, obviamente que estén titulados, que puedan especializarse en diversas áreas, que tengan la habilidad oral, escrita, inglés jurídico, creo que es fundamental, de repente nos encontramos con algunos escritos en los juzgados con faltas de ortografía terribles o con una redacción tremendamente espantosa que uno dice, bueno, ¿y de dónde salió? Entonces, también debe tener la capacidad de negociación, trabajo bajo presión y armonizarlo junto con estos valores y estas capacidades que comentaba. Entonces, ya para concluir, la pregunta es, ¿enseñar derecho y preparar futuros abogados responde a una cuestión de competencias? Pues, como le he dicho, no, creo que hay que apostar por este paradigma epistemológico donde podamos integrar una convergencia e integrar los saberes y los conocimientos con las competencias y valores de los que nos habla Burgoa. Entonces, con esto ya concluyo la participación para dar paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarse al tiempo y de cualquier manera, saben, si no tenemos el siguiente ponente, pues igual tenemos más espacio para diálogo y estoy segura que surgirán muchísimas preguntas. De esta manera, para mí es de verdad un orgullo compartir la mesa con alguien con el que he compartido trayectoria de formación académica y somos colegas aquí en el instituto y que aprovecho que está el doctor Enrique Cáceres aquí también para agradecerle mucho de lo que ha hecho por nosotros que hoy precisamente nos tiene compartiendo aquí. Me refiero al maestro Miguel Ángel García Olivo, quien es precisamente licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, es también licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma Casa de Estudios, abogado postulante y actualmente es técnico académico de este instituto, además de formar parte del proyecto de investigación de la nueva edición del Diccionario Jurídico Mexicano de este instituto. También cuenta con diversas publicaciones y artículos en la materia de derecho constitucional, administrativo e historia del derecho. Anteriormente tuvo una amplia trayectoria en el Departamento de Investigación Aplicada y Opinión de este instituto donde participó en la elaboración de varios estudios como fue la Encuesta Nacional de Discriminación en México, Encuesta de Cultura Constitucional en México y los mexicanos vistos por sí mismos en el capítulo en Justicia. Adelante, querido Miguel. Muchas gracias, estimada doctora. Pues a mí también me complace mucho estar en este Congreso. Agradezco mucho al doctor Enrique Cázares y al comité que se encarga de organizar y esforzarse todos los días porque este Congreso salga de la mejor forma. Gracias a ustedes por su participación como asistentes y también a la doctora María de Jesús, a la doctora Rosa Merlín que nos acompaña en esta mesa. Bueno, pues la mesa denominada la globalización en la enseñanza del derecho. A mí me gustaría empezar por dejar claro qué es aquello que entendemos por globalización, pues es un concepto que utilizamos, se utiliza mucho en la actualidad para tratar de definir nuestros contextos en los que nos encontramos inmersos y muchas veces los vinculamos con fenómenos de carácter social, de carácter económico, de carácter cultural, histórico, pero la globalización tiene en sí diversas connotaciones que quisiera solamente compartir dentro de la presentación que prepare una lectura de ello. La globalización la podemos entender como un proceso de transformación en la organización espacial de relaciones sociales y transformaciones, misma que genera flujos y redes transcontinentales o interregionales de actividades, interacciones y el ejercicio del poder. Entonces, cuando se habla de una globalización de la ciencia puede argumentarse que se hace referencia a una serie de procesos equivalentes en las relaciones de esta sociedad, pero esto implica precisamente que al interior de esta globalización se van generando una serie de condiciones que la van determinando, como es una intensidad de la interconectividad. Es decir, el incremento de los movimientos de artefactos y dispositivos físicos, científicos, símbolos e información a través del espacio y tiempo. Esto limpiándolo un poco de las connotaciones de carácter económico o cultural. También la velocidad de flujos globales, como son interacciones mucho más frecuentes, regulares y pautadas entre agentes independientes, nodos de actividad o sitios álgidos de producción del conocimiento. Se tiene más cercanía con la tecnología, con la mayor parte de las ciencias básicas y no tanto con las ciencias más avanzadas. También hay que tomar en cuenta un papel central de las tecnologías de la información dentro de la globalización, ya que de manera transversal afecta a toda la ciencia y la tecnología. También la importancia de la investigación privada y también una mayor proximidad entre las instituciones públicas y privadas en la generación del conocimiento científico globalizado. También la ciencia crecientemente va adquiriendo una mayor inclinación por tener beneficios económicos, por tener un mayor lucro privado. También podemos detectar dentro de la globalización el poder corporativo y las redes de producción globales. Identificamos dentro de la globalización el comercio global, cambio en la superposición de los países, manteniendo siempre una lucha constante por la hegemonía, económica sobre todo. Y también identificamos dentro de la globalización patrones cambiantes de financiamiento de la ciencia, como una proliferación de organismos multinacionales y corporaciones transnacionales. También observamos una creciente relevancia de los problemas ambientales y sociales dentro de la globalización, problemas sociales como la corrupción, problemas sociales como la pobreza, en donde son más visibles, siempre han existido de alguna forma, pero ahora les damos una mayor importancia, sobre todo porque las tecnologías dentro de la globalización permiten tener una mayor información de estos fenómenos y desde luego hacer mejores diagnósticos y mejores evaluaciones del contexto de los distintos, de las distintas problemáticas sociales que se enfrentan dentro del contexto de la globalización. Dentro de la globalización se ha generado directrices, digamos directivas que van encaminando y definiendo cuál va a ser el rumbo de la ciencia y esto lo traigo a colación porque a través de la generación de conocimiento científico, la generación de conceptos, de teorías, desde luego van a influir mucho en la enseñanza del derecho y en la enseñanza también de otras ciencias, también de las ciencias sociales. Y por lo tanto es necesario o me tomo el tiempo para resaltar que dentro de este proceso han existido diversas contradicciones que van acarreadas desde tiempos históricos y me gustaría también resaltarlas, contradicciones como conocimiento y poder. Tanto Bacon como Descartes reconocieron en una fase temprana que la relación de conocimiento natural con el poder estatal era problemática, pero después esto fue olvidado. Por mucho tiempo se creyó que la ciencia básica sería una fuente de hechos, reclamando así el crédito de las buenas aplicaciones y culpando a la sociedad por las malas. La posibilidad de corrupción del proceso de creación del conocimiento por su enmañaramiento con el poder institucional se volvió a reconocer gradualmente en especial con el surgimiento de la Big Science. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que Bacon imaginó como un matrimonio del conocimiento y el poder que se ha venido convirtiendo en una fusión entre socios muy desiguales. La contradicción del conocimiento y el poder que hoy se vuelve flagrante y que se presta a una manipulación y a un deterioro de la ciencia relacionada con la política en el escenario actual. Esto puede hacer daño en un proceso duradero de construcción de ciencia. Lo que tenemos como consecuencias es que la calidad de la investigación va aumentando, desde luego, porque se van teniendo mucho más herramientas para entenderla, pero sigue entrando en contradicción. El aseguramiento de la calidad en la investigación científica ha dependido siempre de la alta calidad, utilizando la técnica y sobre todo también tomando en cuenta la moral. Ya que por la naturaleza de ese conocimiento no puede haber un cuerpo externo de críticos expertos y evaluadores de su calidad. No obstante, el sistema informal de autorregulación está bajo la creciente presión en las condiciones de la megaciencia. También se toma en cuenta la definición de conocimientos científicos en el aspecto militar y médico, que si bien emplean métodos y técnicas de investigación surgidos por la propia ciencia, ellos van definiendo sus propios métodos y técnicas en razón de las propias necesidades y lo cual va alimentando a todo el constructo científico universal a tener innovaciones tal vez bajo una óptica muy distinta en razón de las necesidades que estos campos de conocimiento tienen. La necesidad de aseguramiento efectivo de la calidad de la ciencia entra en contradicción con los procesos sociales contemporáneos de producción y utilización del conocimiento en la megaciencia. También tenemos una contradicción entre la innovación y la propiedad. Cuando surgió el sistema de dos vertientes, invención y descubrimiento, las patentes aseguraron que el mercado retribuyera a los inventores y que las revistas arbitradas dieran a los descubridores una renta de prestigio en la forma de citación. La contradicción entre la necesidad de vertientes distintas del descubrimiento e invención y eliminación de esta distinción en la gestión actual de la innovación y la propiedad invita a la corrupción y parálisis en la investigación. Con la creciente mercantilización del conocimiento de la megaciencia, los investigadores pierden la propiedad intelectual de sus descubrimientos y su estatus es menor que la de un artesano. También encontramos una contradicción en los procesos de investigación como es la corrupción en la investigación. Dicha contradicción está integrada, dicha contradicción suponía que definía el esfuerzo científico, ahora es una causa que debe ser definida contra las presiones corruptoras, pues en ocasiones la propia ciencia trata de justificar hechos que pueden ir en contra de la moral científica o ética por mencionarlo o por así denotarlo y que definen precisamente impunidad dentro de los procesos científicos y que desde luego esas contradicciones no están del todo tampoco expresas. Todo esto viene a colación porque dentro de la globalización el incorporar otras técnicas y métodos de investigación para la enseñanza del derecho va a permitir precisamente la alimentación de conceptos, de connotaciones que van alimentando el lenguaje jurídico y que de alguna forma desde luego van a influir en la construcción de los distintos programas de estudio, en la reflexión de los contenidos que forman parte de cada una de las materias de las licenciaturas en derecho y que tampoco podemos dejar aislado la propia globalización fuera del campo del derecho, del conocimiento jurídico. Y esto también lo traigo como una experiencia, yo formé parte de la investigación aplicada y opinión durante bastante tiempo dentro de este instituto y parte de los esfuerzos que ha tenido la universidad es precisamente incorporar otro tipo de conocimientos y otro tipo de investigación principalmente en el derecho como es la incorporación de la investigación social en el campo jurídico, tema que en las facultades tanto públicas como privadas todavía es un esfuerzo rezagado. Y esto porque no nos podemos como abogados, no podemos limitarnos a un conocimiento científico en el que solamente estemos limitados al lenguaje del propio abogado. Ahora tenemos que incorporar otro tipo de lenguajes e incluso descubrir aquella vinculación y proponer incluso conceptos que nazcan precisamente de los resultados de investigaciones en el aspecto incluso social, utilizando técnicas de investigación social, técnicas de investigación cuantitativa, cualitativas, que van a permitir desde luego comprender mejor los fenómenos jurídicos, sociales y alimentar materias como sociología jurídica, incorporar materias como antropología jurídica a las matrículas de las licenciaturas en la enseñanza del derecho. Sólo para también no limitarme, no excederme del tiempo, hay que entender que dentro de la globalización es motivo de reflexionar y cambiar las propias maneras de pensar y hacer ciencia. Las teorías, los supuestos, las metodologías, las instituciones, las normas e incentivos, reconociendo una variedad de formas cognitivas diferentes para contribuir con mayor eficacia a enfrentar los difíciles desafíos interdisciplinarios y transsectoriales que enfrenta la sociedad humana. Y esto lo podremos lograr desde luego generando o proponiendo a través de los comités de evaluación, a través de los comités que se encargan de generar los programas de estudio, propuestas que vayan enfocadas a entender las propias materias que van definiendo el derecho y también que esto se vea reflejado en la eficiencia terminal que tienen los alumnos estudiantes de la licenciatura en derecho al finalizar precisamente el grado de licenciatura, la maestría y el doctorado, porque en esta parte o en esta fase terminal es donde permitimos observar todo aquello que el propio alumno pudo durante una serie de años recoger dentro de su formación y que se ve reflejada en un trabajo precisamente de investigación como es la tesis o la elaboración de algún trabajo de informe de servicio social o tecinas, pero que se vinculen precisamente los procesos de investigación, las técnicas y los métodos en el que no estemos repitiendo o replicando el mismo lenguaje que ya se ha venido haciendo bajo una serie de técnicas iguales. Esto es todo por mi parte y ahora me permito presentar a mi colega la doctora María de Jesús Medina Arellano para darle oportunidad a que nos pueda platicar sobre su presentación. La doctora María de Jesús Medina Arellano es doctora en bioética y jurisprudencia médica por el Instituto de Ciencia, Ética e Innovación y el Centro de Estudios Éticos, Sociales y de Políticas Públicas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Maestra en Derecho por la División de Estudios de Postgrado, investigadora de tiempo completo de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, también es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, es coordinadora académica del Diplomado en Bioética y Derecho de este instituto. Desde el año 2013 es miembro del Colegio de Bioética en donde actualmente es secretaria académica. También forma parte de la Asociación Internacional de Bioética y de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales y de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Troncales. A partir del año 2016 es consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética en México. Le cedo la palabra a la doctora María de Jesús. Muchísimas gracias. Es amigo y colega por la cálida presentación y creo que está muy conectado con varias de las ideas que nos formulaste. De mi parte voy a compartir una experiencia de educación virtual, educación a distancia, en la cual el Instituto de Investigaciones Jurídicas se incorporó desde el año pasado como parte precisamente de un proyecto de educación en bioética, salud y derecho. El año pasado se inauguró la primera edición de este diplomado precisamente donde se plantean temas que tienen que ver con la transdisciplinariedad respecto del avance de las biotecnologías que pueden afectar desde el inicio hasta el final de la vida. Entonces, es el ejemplo de la transdisciplinariedad que hoy necesitamos todos los operadores jurídicos para poder precisamente analizar problemas que no son propios de lo que se puede dominar para algunos la ciencia del derecho. Entonces, este programa tiene precisamente cómo… Ay, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Perdón, Yomani. ¿Cómo es que decidimos llevar a cabo este programa de enseñanza mixto? Puesto que tenemos el diplomado presencial y al finalizar este diplomado presencial lo que tenemos es la continuación en una plataforma virtual que solamente se enfoca a ética en salud pública, a las discusiones que tienen que ver respecto de los dilemas en salud pública, distribución de recursos, justicia, entre otros, en el ámbito global y participan distintas universidades. A esto nos ha invitado precisamente la globalización a que también tengamos en cuenta el contexto internacional. Cada vez es más evidente, como ya lo dijo Miguel, que hay una interdependencia entre las naciones y nuestro sistema forma parte de esta comunidad internacional. Y hacer caso omiso o enseñar desde nuestras instituciones sin tomar en cuenta la realidad global nos lleva a tener también desventajas en la ciencia y desventajas en la distribución de los recursos a nivel global, como también lo evidenció Miguel. ¿Por qué? Porque seguiremos dependiendo precisamente descubrimientos, avances biotecnológicos que se generen en otros contextos o bien la desinformación o la falta de políticas públicas para determinadas áreas del conocimiento pues ponen en desventaja a cualquier investigador que quiera competir en países donde sí hay financiamiento para cierto tipo de investigación frontera. Entonces, el reconocimiento de esta problemática nos lleva precisamente a tener otro tipo de currículos y es como se ha incorporado esta visión en el diplomado de bioética, salud y derecho. Otra situación que parece importante, pues los ejes articulados de siempre, ya lo comentaban, la eficiencia, la reafirmación de valores, ¿cuáles valores? Es ahí como la pregunta importante porque no creo que sean los valores de un solo doctor o de qué estamos hablando cuando hablamos de valores, porque creo que también es importante desarrollar esta primera pregunta antes de querer formar en valores. El desarrollo de habilidades argumentativas también para el uso de tecnologías para este fin, o sea, la apropiación de las nuevas tecnologías de información y conocimiento nos invita también a conocer el lenguaje de estas tecnologías y también seguir en constante reformulación de nuestros argumentos, apropiándonos también de conceptos de otras disciplinas, pero no solamente apropiándonos, entendiéndolos y para hacer uso de ellos. Y en este sentido, pues sí nos, esta educación virtual y a distancia y sobre todo con distintos contextos culturales, nos lleva a la promoción de capacidades reflexivas, creativas, inclusive innovadoras, porque si bien es cierto, le obliga a la estudiante, la estudiante a tener precisamente muchísima más preparación en cuanto a lecturas y muchísima más creación argumentativa para poder estar discutiendo con otros contextos. Hoy en día las tendencias del derecho ya lo vieron aquí a lo largo del Congreso y ya no me voy a atender esto, tenemos las reformas importantes que tienen que ver precisamente con ética y derechos humanos. Ahora el derecho no puede estar apartado del desconocimiento de la ciencia para poder entender qué es lo que va a regular, para poder entender qué es lo que pretende resolver y lo que acabo de mencionar esta multidisciplinariedad de la cual necesitamos. Esta aplicación de las TIC como herramientas para facilitar el aprendizaje nos pone en contacto precisamente no solamente con una nueva plataforma, sino también con el reto de tener un aprendizaje teórico y práctico, porque pensar en la educación virtual o en la educación a distancia como algo autoevaluativo, como algo que nada más se tiene que hacer conectado a una computadora, pues es un error. Ese es un tipo de educación virtual. Este modelo de enseñanza virtual obliga a que los participantes de cada una de las universidades que forman parte de esta asociación internacional preparen casos prácticos respecto de los dilemas y temas que se tocan en cada una de las sesiones y que los presenten ante toda la comunidad que se conecta al mismo tiempo en vivo para que precisamente se discutan estos casos. aquí les dejo las imágenes donde puedan tener ustedes más información de esta red internacional que es la Asociación del Pacífico de Universidades en Salud Pública y este curso específicamente es en ética. ¿Cómo es que funciona? De momento estamos trabajando seis universidades que pertenecemos a esta asociación. La Universidad de Osaka en Japón, el Instituto de Investigaciones Jurídicas representando a la UNAM, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, la Universidad de Filipinas y la Universidad de Southern California en los Estados Unidos. Esta colaboración internacional también la hemos hecho toda en línea y realmente el costo lo lleva la universidad en Estados Unidos y nos ha dado la libertad a las universidades participantes de que elijamos la manera en cómo vamos a incorporar a nuestros estudiantes, a cuáles estudiantes vamos a incorporar y también el costo. La plataforma que utilizamos es una plataforma gratuita y eso es una ventaja porque realmente la matriculación en nuestro caso en el instituto depende de quien esté inscrito en el Diplomado en Bioética, Salud y Derecho y algo importante es que tenga un dominio del idioma inglés. Entonces, como verán, son distintos contextos culturales, son seis universidades con contextos distintos, pero la globalización nos invita a tener una manera de comunicarnos un lenguaje común y ha sido este el idioma. Por universidad nos permiten tener 20 estudiantes máximos, de momento tenemos inscritos 46 estudiantes. La duración de este programa es de seis semanas con una conexión todos los miércoles de dos horas y media, una conexión en vivo, una conexión en vivo que nos invita a tener conferencistas de distintos países, los expertos en el área de bioética y salud pública. Entonces, esto facilita muchísimo a cualquier estudiante que esté interesado en estos temas y que de otra manera le sería imposible acudir a una conferencia en Reino Unido, en Estados Unidos, en Finlandia, en Australia para poder dialogar en vivo con el conferencista. Lo acerca más precisamente a quienes están desarrollando el conocimiento en la materia e inclusive a discutir. Esta es la finalidad principal, la interacción que tengan estudiantes entre ellos. En nuestro caso en el instituto ahorita están participando diez estudiantes, debo de estar hablando previamente de cuestiones de género, todas son mujeres, pero no es por cuestión de género, es capacidad. Lo voy a decir porque fueron estas estudiantes seleccionadas quienes tenían el dominio del idioma y tenían grandísimo interés y no es que ¿dónde están los demás? No hubo ningún tipo de discriminación ni nada por el estilo ni cuota. Ah, bueno, ahora ustedes aquí tienen un representante para que puedas poner cuota, Enrique, no sé si alguien… Cuota de género para los hombres, no. Entonces, aquí precisamente se explotan las habilidades argumentativas en otro idioma que ha sido todo un reto para quienes han formado parte de este equipo, es la segunda generación. El año pasado tuvimos también diez participantes. ¿Cómo se integran? En este diplomado no tenemos solamente abogados, en este diplomado tenemos médicos, psicólogos, antropólogas y abogadas también. Entonces, el año pasado se integró por tres médicas y un antropólogo y dos abogadas. Entonces, este año tenemos genetistas, médicas, abogadas y antropólogas otra vez. Entonces, como ven, también es una pluralidad disciplinar la que se requiere para este diálogo desde distintas visiones, porque el derecho por sí solo no nos puede ayudar a analizar un avance científico, sobre todo los avances biotecnológicos. Nos ayuda también a generar conceptos y establecer precisamente que no hay una cosmovisión, hay una sola visión de lo que es ética o de lo que es bioética, porque pareciera que en algunas universidades de nuestro país la bioética siempre se ha enseñado desde una perspectiva que es válida, también y reconocida, confesional, personalista, pero no es la única visión y es la única teoría dentro de la biótica. Por eso recalco mucho cuando decimos vamos a enseñar valores, cuáles valores y ética y moral pues hay muchas teorías y entonces esto precisamente nos ayuda a que el estudiante sepa de esta diversidad y que no hay una sola manera de resolver un conflicto o un dilema en el ámbito de la medicina o de la biotecnología de otras disciplinas. También lo que perseguimos es que los estudiantes tengan las herramientas del ámbito internacional, las políticas públicas que se llevan a cabo y también conocer las distintas interpretaciones y justificaciones que toman los que están en el ámbito de políticas públicas en salud respecto de justicia y la cobertura de salud que tenemos. Como saben, hay estudiantes de Filipinas, Filipinas y México, tenemos contextos muy similares, aunque ellos digan que tienen mayor cobertura, realmente podemos ver que hay muchísima población sin cobertura en salud. Entonces, esto también son de los temas que analizamos. Aquí en este link… Ay, perdón, no estaba pasando las diapositivas. En este link ustedes encontrarán la descripción del curso. ¿Cuál es la plataforma que utilizamos? Es gratuita, es el Adobe Connect, donde tenemos la conferencia en línea, en vivo. Es decir, tenemos, por ejemplo, al doctor Alexander Capron, que es el top de ética en salud pública de la Universidad de Southern California, una hora dando su presentación y tenemos después media hora para que los estudiantes formulen en vivo la pregunta al expositor. Entonces, el doctor Capron puede que esté de conferencia en China, pero a esa hora él está conectado con todos los estudiantes dando su exposición. Para esto, los estudiantes antes debieron ya de haber tenido lecturas respecto al tema que se va a abordar y, por supuesto, que si surgen más dudas lo pueden hacer en ese momento. El hecho es de que el investigador en cualquier parte del mundo donde se encuentre puede compartir su conocimiento y puede estar en discusión con estudiantes. Entonces, tenemos aquí en el instituto la decisión académica que se tomó es que cada estudiante estuviera en su casa donde quisiera. El compromiso que han asumido ha sido fenomenal porque no ha habido ninguna sesión que no estén conectados ni que estén participando activamente. En este sentido, la UNAM tiene un papel importante en esta discusión global y la gente en Filipinas, la gente en Hong Kong, allá es de día cuando nosotros estamos de noche y entonces nos permite precisamente que no haya ninguna frontera ni de tiempo ni de espacio porque todos podemos superar esas fronteras cuando estamos tratando de construir conocimiento y discutir temas relevantes. Después, los estudiantes son agrupados, cada una de las universidades seleccionamos a uno de nuestros estudiantes y forman un equipo. Entonces, en cada sesión hay un equipo de un estudiante de Japón, uno de Filipinas, uno de Estados Unidos, uno de México, otro de Hong Kong, que presentan el caso de dilema en ética práctica en la salud. Y el libro texto que llevamos donde se establecen precisamente casos es un libro que inicialmente escribió la primera edición Ruth Macklin y ahora tenemos otra edición, esta está con la Organización Mundial de la Salud. Ellos, por un lapso de 30 minutos, exponen lecturas, investigación respecto de casos en salud pública. La semana pasada estábamos viendo si era moralmente correcto o si debería ser o si es ético incluir a una mujer embarazada en un ensayo clínico porque se le detecta VIH y pedirle que no amamante a su hijo porque va precisamente a transmitir esta enfermedad. Y el incentivo que se le da es fórmula gratuita, estamos hablando de un país africano. ¿Qué tanto es ético que se le invita a formar parte de un protocolo de investigación con este incentivo y prohibiéndole amamantar? Cuando no tomamos en cuenta o el investigador no se aseguró del estigma que puede causar a una mujer que no amamante o bien si se le tiene que pedir también consentimiento si se rehúsa y sigue amamantando pero el esposo no quiere que amamante porque solamente ella tendría que dar el consentimiento para participar o no. Estos fueron los dilemas que se abordaron brevemente la semana pasada pero que tienen que ver precisamente con investigación en poblaciones vulnerables y claro que había desde la feminista extrema que decía que la decisión solamente era de la mujer como precisamente otras perspectivas inclusive de países con condiciones que dicen bueno aunque ella quiera va a ser estigmatizada si no amamanta la fórmula no es una opción como mejor si la incluyes y proteges que no haya contaminación porque hay evidencia que señala que tomándose las medidas necesarias se puede evitar no no los investigadores generalmente toman el camino fácil para llevar a cabo un protocolo de investigación cuando hay otras precisamente herramientas que pueden implementar pero estos son problemas de precisamente esa ética en salud pública que tenemos que estar reflexionando una vez que el equipo conformado y lo importante de esto es que se reúnen una vez a la semana todos estamos en vivo desde nuestras casas porque es de seis a ocho de la noche algunas veces yo llego tarde aquí hay evidencia de ello pero llego a las sesiones y realmente el trabajo no termina ahí porque ya el equipo está preparando su caso el siguiente equipo ya está preparando su caso y entonces la comunicación entre todos los estudiantes de todas las universidades es continua no se centra solamente en ir a sentarse en salón de clases o ir a conectarse en vivo sino que siguen trabajando para poder presentar su caso además de elaborar notas respecto de la discusión que se tuvo en esa sesión terminando la presentación de los casos hacemos breakout rooms en el mismo sistema en Adobe Connect que nos permite tener salas de videoconferencia entonces los instructores de cada una de las universidades nos asignan un equipo para poder precisamente guiar la discusión entre ellos quien es uno de los representantes que presentó ese día es quien formula más preguntas para que en los grupos de discusión tengamos mucha más actividad en cuanto a puntos de vista en contrario señalamiento de cuestiones culturales que no se tomaron en consideración en la presentación inicial y pues créanme que las situaciones son muy diversas y las soluciones realmente son también distintas atendiendo a un contexto cultural que muchas veces las organizaciones internacionales no toman en consideración el libro también está en versión en español aquí se los pongo para quien quiera hacer uso de él lo pueden descargar de la página de la OMS esta otra figura que presento es Canvas otra plataforma que utilizamos en esta plataforma tenemos sabemos cuándo se conectan y cómo se conectan porque tienen que estar precisamente posteando en el pizarrón que tenemos en esa plataforma los resúmenes de las lecturas que tienen adicionales para poder contribuir a la discusión de los casos es decir que el trabajo no solamente se queda en quien presenta sus casos sino también en todo el grupo que tiene que estar leyendo adicionalmente al caso que se va a presentar y es la tarea de nosotros como instructores no obligar sino incentivar y créanme que no me ha dado nada de trabajo que participen el trabajo que me ha dado es poder darle oportunidad a que todos puedan debatir porque realmente este tipo de tecnologías nos muestra que hay una convicción real para poder aprender y aprender de otras disciplinas también los temas también quise ponerles un poquito con sentimiento informado pensaríamos que significa lo mismo para todos y que está igualmente establecido para todos pero no nos damos cuenta que no y vamos a tener una publicación precisamente los resultados un tanto empírica de cómo hemos tenido la interacción con ellos y también temas de obligaciones para poblaciones vulnerables en materia de investigación para la salud y tratamiento cuando utilizamos por ejemplo hoy en día en nuestro país se está llevando a cabo la investigación de la vacuna del virus del zika y realmente quiero saber si las mujeres mexicanas son las primeras que se van a beneficiar y hombres porque sabrán ustedes que no es una situación de salud solamente para la mujer entonces estas cuestiones no están claras no las tenemos claras y el ejemplo lo tuvimos con la vacuna que se generó para H1N1 realmente no fuimos de los primeros países que nos beneficiamos pero si es que tomaron investigación que ya estaba avanzada en nuestro país y entonces estas situaciones las discutimos cuestiones de privacidad y confidencialidad tampoco las entendemos igual porque en el caso de la semana pasada de VIH yo les decía bueno y porque el marido tiene que saber si ella acaba de descubrir que tiene VIH ella tendría que comunicar o decidir cómo comunicar claro que hay posturas de ambos lados de la argumentación porque la privacidad y confidencialidad tiene límites o a lo mejor no existe cuando se pone la salud y la vida en riesgo de otras personas y todo esto tiene que ver con beneficios y daños y también tiene que ver con la inclusión de mujeres embarazadas en ensayos de investigación si todos sabemos el problema que tenemos a nivel mundial porque no hay tratamientos para mujeres embarazadas generalmente si las cuidamos de que no se enfermen ¿por qué? porque sus inclusiones a ensayos de investigación ha estado prohibida por mucho tiempo y entonces ahora precisamente en esta discusión global decimos que pues no es ético que alguien no se beneficie un avance sobre todo si no está considerado como parte de la ciencia de la investigación científica para beneficiarse entonces el virus del zika se descubrió recientemente pero ha estado o está en Brasil por mucho tiempo y es a partir de la inclusión que hay de mujeres embarazadas en la investigación que antes no existía claro que se tienen que tomar medidas de seguridad riesgo y beneficio distintas y si tenemos que garantizar que haya un beneficio porque hasta el momento lo que se ha pensado es que quien participa en la investigación pues realmente no se va a beneficiar si nos van a ser los futuros pero realmente puede haber un beneficio a corto plazo pero luego hay oposición respecto de la voluntariedad porque significaría un incentivo y entonces tendríamos un conflicto de interés y aquí no tenemos conflicto de interés ¿verdad? claro que es claro que debemos de hablar muchísimo más de los conflictos de interés sobre todo cuando estamos hablando de nuestra universidad de transferencia de tecnología ¿quiénes son los que están transfiriendo tecnología en nuestra universidad y para quién? ¿tenemos un diagnóstico al respecto? no no pero tenemos a las farmacéuticas que trabajan con muchos investigadores y patrocina muchos proyectos si hay otros investigadores que cumplen funciones sociales digamos alguien que tenga la visión social del Zika pero pues que si la farmacéutica no tiene esa visión social pues no va a haber igual transferencia entonces estos son los problemas que estamos y que también son problemas que aquejan hoy en día hoy estoy no es que esté contenta sino que me encanta que los estudiantes de Estados Unidos de Norteamérica si tengan esta visión social y sepan que en su país es un gran contribuye de gran medida para que esto suceda al exportar precursores de algunas drogas al exportar material genético que está prohibido y llevarlos a países en vías de desarrollo para generar pues muchísima mayor controversia respecto a nuevas tecnologías de situaciones dilemáticas en la medicina y así poder aletargar el desarrollo de ese país y aprovecharse precisamente en su contexto entonces todas son esas situaciones que evidenciamos los ponentes ya les platiqué un poquito de esto y lo importante o el objetivo es problematizar que no está todo dicho en el área de ética en salud y la aplicación de nuevas biotecnologías también que las y los estudiantes identifiquen casos relevantes de malas prácticas porque para mí era sorprendente el año pasado y no está aquí Shemara porque si lo puede decir le pedí autorización para decirlo públicamente el consentimiento ella se acababa de graduar y tomó el diplomado en la facultad de medicina no sé qué tipo de bioética o ética aprenden porque realmente la cuestión de consentimiento informado fue algo ahora que le apasiona ella está en un grupo de investigación con sí que dice bueno pero cada consentimiento debe ser distinto porque las personas no somos iguales y algunos tenemos y entonces ella empieza a hacer otro tipo de reflexiones pero que no obtuvo de la formación de la formación ya no me estoy enfocando solamente al derecho sino de la formación de otras disciplinas y cuando ingresas precisamente te das cuenta que a otras como el derecho pues que tenemos las mismas deficiencias y no solamente es que te eduquen en valores éticos sino que en la diversidad de posturas que existen éticas y morales respecto a problemas emergentes que tienen que ver con la transdisciplinariedad no solamente con la ciencia del derecho la evaluación como es otro otro de los objetivos en esto de identificación quienes se benefician diferentes valores poblaciones vulnerables personas con discapacidad las coberturas en la atención la transparencia en la destinación de recursos la compatibilidad siempre decimos nunca llegamos a una compatibilidad de códigos éticos entre países desarrollados y en vías de desarrollo precisamente no solamente por la diversidad cultural sino también la diversidad religiosa entonces son también elementos a considerar y que no estamos teniendo en el ámbito público los casos que han identificado bueno también que hacemos no solamente en lecturas hay videos que adquiere la universidad de California para los estudiantes hay un video que se llama no más bebés que trata el caso de esterilización forzada que hubo en Estados Unidos de los años 60-70 cuando alguien creó esto del baby boom realmente se trataba de una política de una política genofóbica y que era una política oculta que tenían ginecólogos en Estados Unidos en Estados Unidos que forzaron a esterilizar de manera forzada a mujeres vulnerables afroamericanas y latinas que esto perpetuó muchísimo más discriminación porque para en estos contextos muchas mujeres fueron abandonadas por sus esposos porque ya no servían así son las declaraciones que tenemos en estos videos estos videos hay otro video que se llama Made in India también que identifica el problema de la gestación subrogada del turismo relacionado con la gestación subrogada en India y bueno estas situaciones nos invitan a que ellos propongan mejores prácticas para el ámbito internacional y esta organización pertenece también a un comité de la OMS y se han llevado las propuestas desde el año pasado los jóvenes que participan las jóvenes que participan no solamente tienen que ver las películas hacer la lectura sino también tenemos una cuenta en Twitter del diplomado y entonces y también la Universidad de California tienen que precisamente tener la capacidad de síntesis respecto a los conceptos que han aprendido y entonces semanalmente aquí les puse un ejemplo de de cómo este es el Twitter que tenemos de que los estudiantes a la semana tienen que estar precisamente compartiendo lo que aprenden y sometiéndolo a la discusión a través de esta plataforma que es complementaria a lo que discuten ellos esta es discusión para las redes sociales y entonces es una manera que hemos tenido también de socializar estos problemas o las posiciones que adoptan los estudiantes de las discusiones ¿cómo los evaluamos? la participación las lecturas la conexión el acceso a la plataforma su participación en Twitter que tenemos que estar monitoreando la presentación de casos pero la evaluación final que amerita puntuación es que el equipo de cada universidad tiene que preparar un video esta es la parte creativa esta es la parte que me emociona muchísimo traje el video yo no sé si tenemos tiempo para poner al menos el inicio que preparó el equipo del año pasado porque el curso de este año aún no termina terminará en diciembre entonces ya están ahorita preparando su video y aquí no hay premio simplemente hay evaluación pero ellos tienen ellas tienen la posibilidad de someter su video a una reunión internacional que tenemos las universidades del Pacífico este año fue en Filipinas para precisamente competir con las demás universidades respecto a un tema de salud pública este año fue tabaquismo entonces el video no podía competir porque el video que elaboraron fue sobre gestación subrogada en México y aquí tenemos las rúbricas las calificaciones que damos sobre lo que presentan describir el caso con un tema que sea emergente que tenga problemática no solamente local sino que afecte la esfera internacional y que se discutan porque es distinto cómo se ha resuelto de manera regulatoria gubernamental tomando en consideración los factores culturales y religiosos además de identificar estrategias para modificar las prácticas y que sean buenas prácticas vaya éticas y demostrar una creatividad y de manera clara y sucinta presentar sus ideas le pido a Giovanni el video no dura cuánto dura Giovanni nada más tienen el video nada más 10, 12 minutos debe de durar es la evaluación final de las estudiantes aproximadamente 1.5 million couples have fertility issues according to the World Health Organization infertility is a disease of the reproductive system defined by the failure to achieve a clinical pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse this medical condition may affect both women and men if a woman does not become pregnant after treatment with medical and surgical techniques she may choose to undergo more complex procedures such as assisted reproductive technologies ARTs which include in vitro fertilization intrauterine insemination ovocyte donation and a third party assisted ART within these last two the option is to find women who are willing to surrogate their uterus and in some cases also donate ovocytes there are at least two forms of surrogacy one when a woman is inseminated with sperm from the male partner of the couple the resulting child will be biologically related to the surrogate and to the male partner two when a fertilized egg is implanted in the uterus of a woman that is not genetically related to care socioeconomic and cultural factors play a determinate role for women who decide to become surrogates or gestational careers therefore we can appreciate that the reasons why these women decide to undergo that procedure vary from high income countries to low income countries in the first case women do it for more altruistic purposes while on the second one they are actually looking forward to their payment in order to meet their economic needs this situation affects women's self-determination surrogacy surrogacy represents a troubling dilemma for Mexico's government this is due to several factors most importantly to inadequate regulation on the matter it's an urgent issue our congressmen need to address since a procedure that used to be costly has become accessible making our country a common ground for medical tourism among other violations it's important to acknowledge Mexico has a federal system of government the federal constitution is a supreme law all together with the human rights recognized by the international treaties ratified by our country this was a result of the 2011 reform on human rights to the first article of the constitution and I quote article 1 in the united Mexican states every person shall enjoy the human rights recognized by this constitution and by the international treaties celebrated by the Mexican state as well as the guarantees for their protection which may not be abridged nor suspended except in those cases and under the conditions established by this constitution the provisions regarding human rights shall be interpreted in accordance with this constitution and with the international treaties in the matter benefiting people at all times with the broadest protection every form of discrimination motivated by ethnic or national origin gender age incapacities social status health condition religion opinion sexual preferences moral status or any other which violates human dignity or seeks to annul or diminish the rights and liberties of the people is prohibited the third and fourth articles of the federal constitution are also relevant to our subject the first one establishes the the basis of the education provided by the state and I quote article 3 the guiding principles for education provided by the state should be grounded on the results of scientific progress such education shall also strive against ignorance and its effects servitude fanatism and prejudices while the second one establishes the right to family as well as the right to health protection article 4 men and women are equal before the law the law shall protect the organization and development of the family every individual has the right to decide in a free responsible and important manner the number of children desired and the timing between each of them every person has a right to health protection some of the international creed celebrated by the Mexican state which recognize the rights to family family planning access to health care services education and prohibit all forms of discrimination are the universal declaration of human rights the international covenant on economic social and cultural rights the American convention on human rights it's important to keep these precepts in mind because we'll see ahead how the legislations of the states in Mexico that regulate ARTs and the national initiatives that have been proposed violate human rights recognized by the constitution and the international treaties before addressing these regulations it's necessary to mention the provisions of the general health act and its norm containing the rules of procedure regarding medical investigation they establish family planning as one of the basic healthcare services and define the concepts of embryo fetus and assisted reproductive technologies there are five states in Mexico that regulate ARTs Coahuila Querétaro San Luis Potosí Sinaloa and Tabasco not all of them allow surrogacy the ones that do establish similar requirements such as couples must be diagnosed with infertility they must be heterosexual married or living in concubinage only one state allows single women to opt for surrogacy as an ART the stational careers must be between the ages of 25 and 30 only one state stipulates satisfied parity as a requirement the parties enter a gratuitous civil contract there's only one state that regulates onerous surrogacy the parties must be Mexican one state prohibits surrogacy but permits the legal figure of embryo adoption some of these states protect human life from the moment of conception just recently the health commission within the chamber of deputies passed an initiative which aims to reform the general health act by adding a chapter to regulate ARTs such initiative regulates surrogacy but it's quite restrictive for example only women who have a family tie with a couple can be surrogates the other requirements are similar to the ones mentioned above the disparity between regulations and the lack of information create a blurry environment for the people who want to access ARTs here's a testimony of a 35 year old woman from Mexico city who shared her experience with us through an interview un poder embarazarnos y empezamos a buscar ayuda y nos dimos cuenta que tenía problemas en las trompas de falopio etcétera hasta el final llegar a un diagnóstico de endometrio delgado pero en todo ese andar hemos intentado inseminación artificial e in vitro Si lo he considerado Estoy poco convencida De querer hacerlo Ok O sea, no ha sido como una consideración Así como O sea, sí me han dicho He conocido gente que lo ha hecho Pero yo no estoy segura Este... Sí, te digo Que otra persona tenga un hijo mío Y que no lo cuide O que de pronto se desaparezca ¿No? Yo sé que hay contratos Y todo eso Pero bueno, hay una probabilidad Sé que lo han hecho en Estados Unidos Pero con mujeres mexicanas Ay, qué cosa Sí, yo preferiría que fuera alguien conocido Yo, pero mi esposo dice no ¿No? Porque, o sea, nuestras hermanos están medio zafadas En el sentido de que De que hacen como que Este, su vida Y como que No les gusta que nadie les diga que es así ¿No? Pero O sea, a mí, a mí en lo personal Me gustaría que fuera alguien conocido Aunque es más probable que mi hermana diga Oye, yo ya no te lo quiero dar ¿No? Sí No sé O sea, como que es más difícil Obligarnos Es psicológicamente También emocionalmente ¿No? Aparte Pues siempre que O sea, van a ser Y pues finalmente También es su hijo Entonces, pues eso Si está bien difícil Y cómo se lo quitas ¿No? A tu hermana No sé Y este Eso Y que A ver, espérame tantito Ah, eso Y que Y que Bueno, y si no fuera Una persona conocida Pues que Parezcanos una persona responsable ¿No? Y que Sí Es muy importante que haya sido mamá Porque Si ya fue mamá Pues es más fácil que te dé ¿No? O sea, no Ya sabe lo que implica Tener un hijo Y la responsabilidad Y eso Y es más fácil que te lo dé Claro ¿No? Porque ya tuvo O sea Ya casi que tuvo esa experiencia Y así Este Y Y también sabe más o menos Cómo es el asunto Pues que hay muchas Muchas empresas ahora Que están Lucrando Que lucran con eso Que eso no está mal O sea Ganar dinero Por eso Yo no O sea No lo veo mal No Es imposible que sea gratis Por lo que Porque cuesta ¿No? O sea Tienes que Pues pagar análisis Este No sé Material De los doctores Etc Pero yo creo que El mayor impedimento Es encontrarte Con un charlatán No O sea Encontrarte con alguien Que te engañe Claro Ok Eso creo que puede ser Lo terrible Proposal Our congressmen Need to establish An interdisciplinar Dialogue With specialists On the subject And leave aside Their moral beliefs In order to come up With an adequate Regulation It's important To acknowledge That Mexico Is a secular country Finally A well-constructed Regulation Will avoid Confusing surrogacy With sexual exploitation Therefore Our proposal Consists Of four guidelines One To ensure access To ART Without discrimination And in accordance To human rights Recognizing the Different family types Two Reforming the General Health Act To specifically Regulate ARTs Clearly defining The concepts In the matter In order to avoid confusion Three Establish precise rules Regarding medical And technical aspects Of ART's services And four The parties Must enter A civil contract Similar to the one Of provision Of services The Fondo is the With The After Esto finalizó sin antes decir que una felicitación a quien ahora son médicos y abogadas quienes tomaron este curso el año pasado, Xiomara Albarricaño, Frida Roma y Hidalgo, Isaac González, Mariana García Barragán y Ana Karen Martínez Arriaga, quienes eran estudiantes de disciplinas Medicina y Derecho, quienes hicieron esta investigación, entrevistaron, fueron y presentaron precisamente en el contexto internacional este video como parte de su evaluación final. Muchísimas gracias. Y espacio para… Gracias. Gracias a estas chicas y a las que están ahora porque están realmente siendo creativas y tomando otros caminos para el aprendizaje interdisciplinar y transdisciplinar. ¿Hay alguna pregunta? Yo formo parte de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto, tengo 10 años. Me inicié hace 20 en las medicinas alternativas porque tenía un problema familiar. Usted es Gustavo, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Yo soy José Armando. José Armando, le pido la pregunta, por favor. Me parece que ver el aspecto bioético de la salud requiere ya presiones más serias, porque cuando hablamos de transversalidades en materia de la ciencia jurídica estamos hablando de certificaciones, que tienen que ver con toda la problemática epidemiológica de la salud. El caso que usted presentó es brillante, pero yo quiero llegar a lo siguiente. Ha habido ahorita, por ejemplo, mi tocayo José Armando Agüed, habla del médico en tu casa. Sí, la telemedicina. Ya situando la instrumentación que debe de haber del manejo jurídico en la elaboración de leyes para ver los problemas bioéticos de salud, la responsiva que hay en materia de una universidad como es la UNAM tan prestigiosa en las áreas de salud y ver en realidad los problemas que hay, yo lo que digo, no voy a exponer un caso. Este, creo que no tenemos tanto tiempo. Usted un poco lo interprete para que lo entienda. Mire, si yo compro 10 aparatos de tomografía, voy a hacer 100 exámenes en una semana, 100 radiografías. El costo que tienen estos 100 es de 10, son como 40 millones. En la actualidad hay tecnologías a través de sensores innovadores que pueden emplear a un ejército como el que empleó José Armando Agüed para certificar la salud de la Ciudad de México. Son en la actualidad mecanismos de innovación tecnológica que están situados para darle usted un diagnóstico general de indicadores que usted tiene de problemas, es uno, y dos. Bueno, pero creo que con la información que tengo le puedo dar una conciencia respuesta. No, no, en concreto, en concreto. Perdóneme, es que también quisiera escuchar a los demás. Por eso, deje acabar. Entonces, en ese sentido, hablando de la currícula, es necesario crear nuevas perspectivas de licenciaturas transversales. Por ejemplo, la salud pública y la legalidad. No, digo esto porque en ocasiones algunos casos pensamos que son enormes, pero en realidad el problema que tenemos, número uno, la humanidad, son guerras, desastres naturales y todo el tiempo estamos más artistas. Yo creo que todos los problemas algún día… Más cómico. Así se lo formule, porque hacen esta investigación y me dio mi lección. O sea, todos los problemas son importantes y todos deben ser atendidos. Doctora, y para esto se requiere que abramos una nueva pedagogía en donde el derecho a la salud esté determinado también por una interacción de saberes universales de la humanidad y del conjunto. Ese integra saberes de otros contextos. Entonces, es una propuesta y se tiene. Y en cuanto a la… comparto, sé por dónde va con estos insumos que se obtienen y sé por dónde va y hay muchas malas prácticas, es lo único que puedo decir. Entonces, la visión o el compromiso social que tenemos en este diplomado precisamente es criticar estas malas prácticas, pero también con evidencia y con la comunicación con otras disciplinas que nos ayuden. La ventaja de que estemos aquí estos días es que después nos podemos agarrar aquí en las sillitas y en las medias que tenemos en el instituto para poder platicar con los ponentes con toda tranquilidad. Seguramente que Chuy estará en disposición de que más adelante, si quieren platicarlo aquí en las ombliguitas que tenemos fuera, poderlo platicar. Hay muchísimo que discutir. Muchas gracias. Sí, es que los temas son tan interesantes que dan para muchísimo. Bueno, desafortunadamente prácticamente ya estamos en el tiempo de Coffee Break y quería comentarles. Vamos a tener la conferencia magistral del doctor Carlos Reyes a continuación, después del Coffee Break, y en el programa se indicaba que iba a ser una clausura después de trabajar con el grupo de protocolo compartido, pero como no todos están integrados en ese grupo, después de que hable el doctor Carlos Reyes, haremos una clausura para el auditorio general y ya después en la tarde trabajaré con protocolo compartido. Entonces, si les parece bien, no me queda más que felicitar a la mesa, estuvo estupendo. Desafortunadamente no llegué, pues tuve que estar saliendo, pero hoy de las diferencias que hay entre algunos programas en la UNAM y esto, quisiera decir que a nivel global también estamos en desventaja. Georgetown, Nottingham están haciendo programas muy interesantes, los invitan a alumnos de todo el mundo, con maestros de todo el mundo y están generando una cultura jurídica global y ahí estamos nosotros excluidos. La universidad pública no se puede quedar entonces en el tercer lugar. Primero tenemos las grandes corporaciones, después tenemos las universidades privadas y por último nosotros. Es algo que tenemos que trabajar muy seriamente y me da mucho gusto ver que el proyecto de Marichuy dentro de la Universidad Nacional se encuentra trabajando a nivel global. El otro fenómeno que no hay que desatender son los grandes consorcios de despachos de abogados globales, que por ejemplo en España ya prácticamente es difícil trabajar como abogado independiente, eres un asalariado de un gran consorcio de abogados y el trabajo de los abogados también se distribuye. ¿Quiénes son los mejores para hacer demandas? Bueno, los chinos o los hindúes, es más, hacer la chamba a los hindúes. Pero esto lo tengo que litigar en México. Entonces, ¿cuál es el despacho al que le puedo encargar el trabajo procesal a México? Esa es una realidad para la cual no estamos preparados, no la estamos tomando en cuenta y lo que sí es muy claro es que nos está desplazando de la nueva reinvención que de facto se está financiando y promoviendo a nivel global. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más, felicidades y un aplauso, por favor, y nos vemos después del break. Gracias. 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 Gracias.